Sí, mi nombre es Wandaí Muñoz Feliciano y soy maestra del programa Ciencias de la Familia y el Consumidor y ofrezco el curso de Vida en Familia y Paternidad Responsable. Bueno, aquí trabajamos con diferentes áreas programáticas en el nivel intermedio, cubrimos y enseñamos el área de nutrición, bienestar de la salud, trabajamos con el área de vestimenta, confección, ¿verdad?, de ropa y de artículos, incluimos el reciclaje, bien a la barguandia con los tiempos, por el ambiente, trabajamos el área de vivienda, decoración y demás, y en el curso de paternidad pues trabajamos con el área de poder llevar a los estudiantes, guiarlos hacia una paternidad y una maternidad responsable. Pues tengo estudiantes que han estado impactados por diferentes proyectos que se han hecho a través del curso de paternidad de Vida en Familia. Estos estudiantes han tomado decisiones en cuanto a las carreras que van a tomar en su vida, si el camino que van a seguir en su vida, y pues entre ellos podemos decir el proyecto del huerto de Emilio. Es un proyecto enfocado al empresarismo, pero a la misma vez está enfocado al servicio a la comunidad. Es un proyecto que va enfocado a la República Dominicana. Hemos descubierto a través de un estudio de necesidades con varias iglesias del sector y del área de Aguadilla que hay mucha necesidad en la hermana República Dominicana y en los sectores que le llaman los bateis. Esos sectores hay muchos problemas de insectos, de violaciones, porque las niñas no tienen ropa. Y entonces, enfocándonos en esa problemática que hemos encontrado en la hermana República Dominicana, los estudiantes decidieron hacer unas batitas. Pero lo curioso de las batitas es que están también trabajando con el ambiente, con el reciclaje, porque ellos están reusando las fundas de almohada. Las fundas que ya uno no las utiliza en la casa porque están disparejas, la ropa de cama y demás, las recogen en la comunidad. Las personas están bien abiertas a poder ayudar a estos jóvenes y ellos las convierten en unas batitas. Bueno, me siento orgullosa porque estoy trabajando con esta funda y estoy ayudando a las niñas que no tienen ropa. Y pues, me siento orgullosa. Talleres que se hicieron para ayudar a los estudiantes a cumplir sus 40 horas de aprendizaje en servicio comunitario. Ese taller es bien enfocado a que los estudiantes trabajaran en esta área de costura, confeccionando mayor cantidad de batitas para enviar para allá y confeccionando unos muebles que se confeccionaron con las paletas de madera para hogares que no tienen los recursos para comprar un mueble. Pues miren, la cocina ellos tienen en el proyecto, como les mencioné, el huerto de Emilio. Esto es una microempresa que, como les dije, va dirigida también al servicio comunitario. Ellos tienen un huerto que ahora mismo están en un proceso de limpieza del mismo porque ellos los van trabajando todos los semestres, donde ellos producen albahaca, cilantro, pimientos, ajíes. Y con esos productos y otros que obviamente compran, ellos confeccionan sofrito y ajo con albahaca y ajo con orégano. Yo quisiera que muchos más compañeros, no solamente del programa Ciencias de la Familia y el Consumidor, sino otros compañeros de otras áreas académicas, se unieran con esta iniciativa del Departamento de Educación del Aprendizaje en Servicio Comunitario. Que se solidaricen con este proyecto, que no lo vean como un cumplimiento de una carta circular donde se les exige para graduarse al estudiante, sino que se integren a estas 40 horas de servicio comunitario para que lo hagan un estilo de vida y puedan llevar un mensaje de solidaridad, de responsabilidad a los jóvenes que ellos impactan día a día.